Ustedes saben que mi amiga La Chompi ha vuelto nuevamente a la televisión Si, por supuesto, por mano de Carlos Mever de la cadena Univisión Y mi amiga La Chompiras, alias Carolina Sandoval, ha vuelto a la televisión Y yo pensé que esta me iba a dar motivo para hablar de ella, pues, casi casi todos los días, ¿no? Yo pensé que ella me iba a dar programa casi casi todos los días Pero, pues, cuando una persona es una fracasada y vuelve a la televisión No hay motivo para hacerle programa todos los días Solamente cuando realmente genera algo que valga la pena Y el día de hoy vamos a hablar de mi amiga La Chompi Y por homenaje, estamos medias calvas dentro del programa Espero que estén en casa, estén súper bien Volvemos nuevamente con nuestra amiga La Chompiras ¿Y por qué volvemos con La Chompi? Porque La Chompi me está dando de qué hablar dentro de la transmisión Y no necesariamente porque sea una mujer exitosa ¡No! ¡Claro que no! Vamos a hablar de ella el día de hoy dentro de la transmisión Y me imagino que debe estar súper contenta cuando se entere que Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura Está hablando de mi querida amiga Carolina Sandoval Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal accionando la campanita Esta sigue Con el mismo contenido ridículo de hace 500 años atrás Y la verdad que yo no entiendo Uno tiene que comenzar con el tiempo pues a mutar Pues mamita, ¿no? No solamente basta que baje de peso supuestamente con la bendita papaya Sino que también tienes que comenzar a crear contenido ¿Dónde está tu marido, el bobolongo de la historia? ¿No decías que él era tu productor? ¿No decías que él era tu manager? ¿No decías que él te creaba contenido para que tú lo puedas plamar en la plataforma digital? ¿Qué pasó? ¿Se le acabó el cerebro? ¿O será que tanto alcohol al chupar con las tres pelos que viene a ser tu madre? Pues de repente se le acabó las ideas Y por ese mismo motivo te vemos en las mismas condiciones Ella ha vuelto con el almuerzo con Caro a raíz de que está en la televisora Para tratar de volver a conseguir a los millones de personas Que supuestamente la ven Cuando sabemos que la Ivana, la traca que trabaja con ella Es la que la asesora y la que le consigue los contratos y todo lo demás Según lo que ha dicho en algún momento No que muy empoderada No que se fue a la Casa Blanca Y que tenía grandes proyectos en su vida Sigue exactamente igual Y creo yo que hasta peor todavía Vamos a hablar de mi amiga La Chompidas el día de hoy Dentro de la transmisión Así que canchita en mano Coca-Cola porque hizo de nuevo Lo que sabe hacer Venderse como una bataclana Ya te hemos dicho que no hagas eso Todo tiene su edad en su tiempo preciso y veraz amiga Y yo creo que tú ya no estás en edad Para hacer el mismo ridículo de hace 40 años atrás mi amor Ya debes de cambiar Debes innovarte No que era muy importante para la televisión No que suelta la sopa Salió del aire porque ella ya no estaba allí Pues ahora es donde tú lo tienes que realmente demostrar Pero parece que los números no le acompañan a la pobrecita Empezamos Carolina Sandoval está en el programa Siéntese quien pueda Conducido por Carlos Mesber En la cadena internacional Univision Y allí se ha metido nuevamente por ayuda del padrino A raíz de qué A raíz de que ésta se fue a llorar A raíz de que ésta se fue a arrodillarse A raíz de que ésta fue a implorar ¿Por qué? Porque le iban a quitar la casa Que no tiene desagüe Y que tiene la posa ahí ¿No? O sea la piscina Aquí no vamos a estar como la Patricia Porcino Que decía que Puerto Rico no sabía qué cosa era pos piscina Y qué cosa era alberca Ella sí sabe Creo yo que sabe Me imagino que sabe ¿No? Pero eso no es una piscina Eso es una posa Al parecer el rating dentro del programa No lo ha beneficiado a ese bendito programa El rating sigue siendo exactamente el mismo Es más Dice que hay días que el rating cae De una manera pues abismal A raíz de que ella está allá adentro ¿No? Entonces nosotros nos comenzamos a preguntar ¿Cuánto tiempo ésta va a durar en la televisión? ¿Cuánto tiempo va a estar allí? Porque si el rating obviamente no funciona ¿Qué va a hacer? La van a mandar a su casa Y la van a votar Así que tienes que hacer lo que sea Para que el rating pueda funcionar realmente Porque si no ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? El rating no sea beneficiado en el programa Pobrecita me da tanta pena la pobre mujer Pero si ella fue de rogona Ella fue a humillarse Ella fue a arrodillarse a Carlos Mever Diciéndole que lo haga por su niñita Que le dé trabajo Que le dé empleo Pobrecita En vez de mandar a trabajar al maridazo Mantenido ese que tiene dentro de su casa Y quiere volver a reflotar nuevamente El negocio de la faja Y por eso Hizo el ridículo En estos días Pero como hay una revista Que le rinde de pleitencia La revista Chapipol Rebotó dentro de su plataforma digital Lo que hizo la ridícula Pero antes de entrar con respecto a ese punto Te voy a dar un consejo dentro del programa Yo he estado en la compra y venta de casas y departamentos Por un buen tiempo El consejo que yo te voy a dar mi querida amiga Es que vendas la casa con la posa sin desagüe Que la vendas Y de esa manera vas a recuperar tu platita Vas a ganar un poquito de dinerito Un sencillo Te vas a meter al bolsillo Y no vas a perder ni la soga Y tampoco vas a perder la cabra mamita Porque así como va el rating Lo más seguro es que muy pronto Vuelvas a salir de la televisión En esta última oportunidad Que te ha dado la televisora Porque programas solo No te van a dar Jejejeje Y por eso no he hablado de ti muy seguido ¿Sabes? Porque no tienes rating mamita Pero en esta ocasión A raíz de lo que rebotó la revista Chapipol Obviamente yo tengo que salir a hablar Ella ha vuelto a las mismas andanzas ridículas Desde cuando tenía 30 años Y pues a sus 50 años Parece que no ha aprendido absolutamente nada La estamos viendo Haciendo exactamente lo mismo Que ha hecho durante toda su vida Allí ella trataba de meterse Como sea dentro de una faja Con ese cuerpo Todo gelatinoso Lleno de estrías Sin tener ningún tipo de vergüenza Es que la vergüenza Se pierde cuando hay necesidad de dinero Aunque ella nunca tuvo vergüenza Hay que decirlo ¿no? En algún momento lo vimos también Como que seduciendo así ¿no? Eso es lo que se entendió Al padre Paco Dentro de su parroquia Entonces ¿qué podemos esperar de esto? Podemos esperar algo Bueno de ella Se juntaron los ridículos En toda la historia ¿Quiénes son? Lucho Borrego Ale Rodríguez Y Mariana Fontano Sí Los tres se juntaron allí ¿Para qué? Para ceñirle la faja A la pobre mujer Con el cuerpo de Mamut Deshidratado A raíz de la bendita papaya Según ella A pesar de que sabemos públicamente Que Lucho Borrego es gay Ella lo mandó A que la abrochara Allí abajo Sí Allí abajo Donde se encuentra La panocha El otro Le metía la mano Ahí Haciendo el ridículo Prácticamente Ante todo el mundo Y ella pues Mostrando todo el mondongo Faltándole respeto Como siempre Al marido Y yo creo Que la verdad Es que No hay necesidad ¿Acaso el sueldo Que te pagan En el programa este No te alcanza Para poder pagar Los arbitros De la municipalidad Los impuestos Porque esta debía Pues como 20 mil dólares De impuestos al municipio Ella quiere juntar El dinero Que ha perdido Por si la votan Y aunque sea Tener unos Necesito más de renta Para poder Sobrevivir en la casa Donde supuestamente El estado El municipio Ya se la iba a quitar Y no solamente eso Porque si ustedes Han tomado detalle De ella Ella tiene que ir Al neurólogo ¿Y por qué Tiene que ir al neurólogo? Porque la boca La tiene media torcida El ojo Lo tiene medio caído Y la vejez A esta mujer Ya se le comienza Se le comienza A notar La pobre está toda arrugada La hemos visto En sus almuerzos con caro Porque ahora se pone A tragar de nuevo La hemos visto toda arrugada Y toda desmondongada La pobre Pobre el destino De esta mujer Recuerden que la casa Que ella tiene Está hipotecada Por el banco Para ser pagada En 30 años ¿No? ¿Cuántos años Tiene pagando la casa? Creo que dos años ¿Dos años Tiene pagando la casa? Te faltan 28 Mamita Y así como vas Yo no creo Que puedas llegar A pagar esa casa Mamita Ay le falta Un culo de tiempo Ay ahora ¿Qué vamos a hacer Con la pobrecita? O sea 30 años La van a tener En ese programa Siéntanse que pueda Ya te dije Mi amor Vende la casa Recuperas tu dinero No lo pierdes Ganas un poco de sencillo Te vas a vivir A un cuartucho Allí arrimada Con tus dos hijas Y con tu madre Y con el borracho Alcohólico de tu marido Y de esa manera Vas a estar bien Y vas a tener Un poquito de plata En una inversión De envíe de raíces Mi amor Es el consejo Que yo te doy Desde acá Ella como creadora De contenido Debería crear Otro tipo de contenido Ella ya no está Para estas cosas Que nosotros hemos visto La pobre veterana Del silicón Y obviamente Del aceite De avioneta Debería buscar Otras cosas Para tratar De cambiar ¿No? De cambiar Su estilo De vida Porque la verdad Es que Esta mujer Definitivamente No le suma nada A la sociedad Positiva ¿No? Cambiando el contenido Quien sabe Se podría volver Más interesante Y de esa manera Podrías ganar Un poquito de billete Un poquito más De dinero Un poquito más De platita Y trata de Cambiarlo ¿Por qué? Porque la gente Te ve A raíz de como Te has vendido Durante todos estos años Y la gente dice Ay más de lo mismo Ay no Con la faja Ay no Que no puede entrar Cada día la veo Más arrugada Cada día la veo Más vieja Cada día la veo Más acabada La pobre Y está dando lástima Ahí con los que Se peleó en algún momento Que le sacó en cara Una arepa ¿No? Ay Dios mío Todos los que tienen que hacer Estos vegestorios ¿Sabes qué señor Carlos Meber? Le voy a decir Que usted no tiene capacidad De crear Este Otros tipos de conductores Dentro de un programa Que estos que realmente Comienzan a dar pena De acuerdo a lo que Nosotros estamos viendo allí Que pena ¿No? Que pena Telemundo debería tomar acciones Pienso yo Telemundo debería decirle A Carlos Meber ¿Sabes qué papito? Ándate a tu casa mi amor ¿Ya? Porque aquí realmente Nos trae lo mismo De lo mismo Las mismas ridículas Nos has traído a suelta La sopa con diferente Nombre nada más Y ya el público Está Totalmente Aburrido